¿Quieres que te cuente un poco sobre el arte textil y sus grandes representantes? Pues entonces quédate aquí, yo soy Adriana Gómez, directora de ArtLatino.com y en un minuto te lo cuento. El textil ha sido producido desde que aparece el proceso civilizatorio humano en casi todas las regiones. Hablamos de una práctica muy antigua que se ha visto transformada con las culturas y los tiempos. Lo hemos involucrado en el arte del siglo XX, cuando artistas como Sophie Thebur Arps, Annie Albers y su alumna Sheila Hicks diseñaron y produjeron textiles para promover la exploración de la abstracción y desarrollar un método típicamente asociado con la esfera doméstica y el trabajo femenino. Desde entonces, artistas como Betty Sartre, Rosemary Troquel o Aliguero Boetti se han interesado por las artes textiles para criticar la división entre folk y arte high. ¿Pero qué es el arte textil? Pues se refiere a objetos hechos mediante técnicas de tejido con fibras naturales o sintéticas que se entrelazan para formar una tela o una unidad, algunas veces con algunas estructuras como el telar. Su objetivo principal es lograr una expresión plástica amplia, integrando disciplinas como la pintura y la escultura, creando diversos tipos de arte como liezos cruzados, tapices, estampados y pinturas cosidas. Es un arte que aborda innumerables ámbitos. Y como siempre, aquí va mi ñapa. El arte textil contemporáneo es otra cosa. Es pintar con hilo y esculpir volúmenes con todo tipo de materiales textiles. Se trata de tejidos y fibras como materia de expresión artística y tiene un lenguaje propio. Sus inmensas posibilidades ya las explotaron pioneros como Jean-Luc Earth o el español Joseph Grau-Garriaga, uno de los principales impulsores del tapiz como recurso expresivo de primer orden dentro del arte contemporáneo. Pero espera, otro de los grandes artistas textiles en el mundo son Victoria Villazana, Juliette Cookburn, Alice Kettle, Ana Teresa Barbosa, Audrey Walker, Annie Olbers y Sheila Hicks, entre muchos, muchos más. Cabe mencionar que tradicionalmente se ha relacionado el arte textil como un ornamento. Sin embargo, surge una nueva crítica en torno a su relación con lo decorativo. Ahora, ¿has escuchado el arte de la artista colombiana Johanna M. Roa? Pues te cuento que ella hace parte de Art Latino y es una artista visual, textil e historiadora del arte que trabaja con un enfoque feminista. El trabajo de Roa utiliza la intervención de imágenes canónicas de la historia del arte con medios textiles para criticar las estructuras patriarcales y coloniales que instauran jerarquías de la mirada y la cultura material, mismas que imponen sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. Te cuento que recientemente tuvimos una exposición titulada Mujer Textil, cuya curaduría la hizo Karen Cordero. La exposición tiene un fundamento autobiográfico donde la utilización de la costura, bordado y crochet en las piezas de Roa remite a su formación dentro de una familia en la que su abuelo era sastre y su abuela era costurera y modista. Fascinante, ¿verdad? Pues échale un ojo a su trabajo en artlatino.com y no te olvides de suscribirte a este canal para que recibas más contenidos como estos. Quédate aquí para ver más.